Lectura de la Primera Tarta del Apóstol San Pablo, James Corinto Hermanos, Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero Pablo, en su vez, el primero hizo como primicia, después cuando vuelva todos los que son de Cristo, después los últimos, cuando Cristo devuelve a Dios, Padre, Su Reino. Una vez aniquilado todo principado,